¿Qué es lo que está ocurriendo con la Dirección Nacional de Control de Drogas? Llueven las quejas en contra de esa institución. Ojalá su incumbente pase balance para saber qué es lo que está ocurriendo. Una mujer está denunciando que esta institución la tiene al coger el monte y no encuentra ya qué hacer. Esto plantea esta señora. Yo vivo yo, ahí vive la hermana mía y atrás hay otra casa que vive otra prima mía. La hermana mía trabaja en una banca, yo trabajo en una banca. La prima mía, ella tiene su propio negocio, ella tiene una cafetería ahí en su casa. La prima mía trabaja en una casa de familia. Nosotros trabajamos, yo trabajo mayormente en una banca. Aquí tenemos un relajo que los fiscales, el fiscal y el discán y los narcóticos en menos de un mes se han tirado tres veces en mi casa. Diga que en mi casa, si no es de la prima mía en mi casa que están vendiendo drogas y nosotros no vendemos drogas. Ellos quieren hacer su pan para aquí en mi casa porque ellos saben dónde venden la droga. Las drogas las venden ahí en la pensión, ellos no se tiran a la pensión. Y vienen a hacer el pan para aquí en mi casa. Se han tirado tres veces porque si ellos quieren buscar drogas, que se tiren de madrugar, no a la hora que uno no está aquí, que uno está elaborando, que uno está en su trabajo. Ve, todas estas mujeres son mujeres solteras, la única que tiene marido soy yo. Y el marido mío vive en Santiago y viene aquí a veces porque mayormente está aquí ahora porque va a poner una tiendecita aquí en mao. Entonces esta gente tiene un maldito relajo con una maldita droga y una maldita vaina. Entonces uno teme de que uno trabajando, vengan y como hicieron ellos ahorita, se agarran, abrían esa puerta y se metían para el patio para allá. Quién sabe si ellos pusieron droga y ahorita viene a la madrugada y se tiran y dicen que es la droga de uno. Entonces uno teme de eso porque uno vive trabajando, vivo haciendo su dinero. Entonces ellos hacen las pamparas con gente que no deben de hacerla porque uno no vende droga. Porque ellos saben dónde están los puntos de droga. Porque los únicos que tienen permiso de andar después del toque de queda son los delivery. Porque los delivery pasan por aquí a todas horas. Porque ellos hay policías que son amigos míos que saben que yo los llamamos aquí y les dicen que vengan y den patrulla por aquí por los callejones que nada más no es la ciudad. Porque ellos no se metan para los callejones porque por aquí en los callejones están la vida de la comida de ellos. Que ellos buscan sus cuartos, que se metan a los puntos de droga, que yo no vendo droga aquí. Son cuatro casas y ninguno vendamos droga. Puedes llegar a unas pensiones por aquí, ¿cómo se llama las pensiones? No sé cómo se llama las pensiones. Ellos saben, ellos saben. Que no hay que decirle a ellos. Porque uno se levanta a las ocho de la mañana a trabajar y ellos vengan con su coro. Ellos saben quién es que la venga. Aquí vamos a prenderlo y son su maldita madre cuando venga. Cuando se llama los tiroteos, ellos saben bien. En la cuarentena había una fiesta y yo llamé y pasaron a ellos y le dieron mis pesos y se fueron. Ellos no están haciendo sus trabajos. Y ellos saben lo que pasa. Si a mi hija le pasa algo ahí, ellos saben. La hija no se levanta a las ocho de la mañana a trabajar en una banca. Ellos saben lo que pasa, Connie. Ellos saben que están sumados de droga. Y yo les voy a decir, ¿a quién estos días hacemos un pleto? A otro hecho que estamos dando seguimiento es a lo ocurrido en Jarabacoa, donde un señor se cayó de sus propios pies y miren ustedes lo que ocurrió. Y yo les voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Y yo les voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. Vamos a esperar, vamos a estar confiados que el PRM, que su presidente Luis Abinader, sometan a la acción de la justicia a todos estos funcionarios vagabundos, sinvergüenzas, saqueadores que han dejado al país en quiebra. Estamos cansados de que las autoridades solamente hablan, prometan y que no cumplan las promesas de campañas. A partir de este momento, la sociedad dominicana está en una sola, a la espera de que esta gente sea apresado, sometido a la acción de la justicia y que le devuelvan al pueblo lo que le han robado. A ustedes solamente nos resta decirles, feliz resto de la noche. Bye, bye.